Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, exitosa la voz que integra al Perú, así es un saludo cordial para todo el país. Estamos nosotros ubicados en el ingreso al distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, de Urasqui, aquí en la provincia de Camaná. Diversos centros poblados de este distrito han sido fuertemente golpeados, una zona dedicada en su gran mayoría a lo que es la minería artesanal y formal, por las fuertes lluvias y los huecos que ha caído. Exitosa ante estos desastres, ante las pérdidas humanas y personas que aún están desaparecidas y la policía está en búsqueda aún entre todos los lodos y tierras que han enterrado viviendas íntegras y ante la necesidad de esta población de alimentos, de vestidos, porque mucha gente se ha quedado con lo que tenía en el cuerpo, incluso sin zapatos y exitosa, ha hecho una recolección de apoyo y solidaridad donde las personas han respondido rápidamente. En menos de dos días se ha logrado recolectar un promedio de siete toneladas de víveres, ropa de abrigo, que estamos nosotros trayendo precisamente hasta estas zonas más golpeadas. Nuestro objetivo es llegar hasta el punto más golpeado, como es el centro poblado de San Martín, donde hay aproximadamente unos dos mil visitados y en ese sentido estamos con el equipo de Exitosa a la espera de que puedan llegar también algunas unidades que nos vayan a ayudar de enlace, porque el acceso no es el más adecuado y por eso se tienen que utilizar algunas camionetas. De antemano, el apoyo, el agradecimiento a todas las personas que en Arequipa en estos pocos días u horas de día han aportado con lo que han podido y eso nos está permitiendo llevar esta ayuda. Este es el panorama, en todo caso, que se vive a estas horas de la mañana, cuando el equipo durante toda la noche hemos viajado a esta zona, que todavía la carretera en algunos puntos sigue sin la limpieza correspondiente por las lluvias que han caído. Entonces el objetivo va a ser llevar el apoyo hasta este punto donde la gente está a la espera de más apoyos. Y es verdad, el gobierno regional, algunas instituciones han estado apoyando, pero resulta insuficiente. Y uno de los temas que han sufrido es el transporte, que también nosotros lo estamos viviendo, por eso estamos haciendo diversos esfuerzos, coordinaciones para poder llegar con todo este apoyo que es necesario para estos centros poblados que han salido altamente afectados, Pedro.